Esta tienda tiene una historia muy especial y además una historia muy ligada a lo que es la filosofía y el espíritu de la institución. Este lugar se fundó allá por mediados de la época de los 70's, cuando el zoológico se encontraba en el Parque Madero y se hizo un pequeño modulito, un pequeño kiosco muy pequeño en el que se ofrecían algunas publicaciones relacionadas a la conservación del medio ambiente, principalmente lo que eran libros, folletos y demás. Ese tipo de información prácticamente no se encontraba en Tuxtla, en las pocas librerías que había en esa época. Y de ahí es donde surge el concepto de la domus libraria, que quiere decir en latín la casa de los libros. El concepto siempre fue que lo que se recaudara en eso iba a ser destinado a la conservación de la fauna y flora de Chiapas y particularmente para el zoológico. En el año 2000, que se hace la remodelación del zoológico y particularmente se crea esta Plaza Morfo, se establece aquí la domus libraria, que ahora la consideramos la tienda de recuerdos del zoológico, con un concepto ya mucho más amplio, más completo, en el que puede encontrarse una serie completa de artículos alusivos a Chiapas y a su conservación. Pero lo más importante, que cuando el visitante adquiere un artículo de estos, automáticamente está contribuyendo a proyectos que tendrán que ver con la conservación de la fauna de Chiapas.